Desde el mes de noviembre empezó a funcionar el Centro de Vida en el municipio de Andalucía. 20 personas de la tercera edad se benefician con este programa. El Centro Vida de Andalucía es una alternativa que se creó con el fin de brindar bienestar a adultos mayores que se encuentran desamparados en este municipio. Es un espacio de atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y que se da producto de la gestión del alcalde Wilson Pérez aplicando los recursos de la estampilla del adulto mayor. De esta manera ya nosotros tenemos la capacidad de atender hasta 20 adultos mayores, una atención integral que incluye alimentación y toda la atención psicosocial que ellos merecen. Con este programa la Administración Municipal ofrece alimentación a quienes a su edad ya no pueden valerse por sus propios medios. Tenemos 20 abuelitos que están en el programa, pero también esto nos permite extender la atención hacia el ancianato. Con estos recursos igualmente estamos apoyando el ancianato, el hogar del anciano Federico Zanán, que funciona en otra localidad, en otro sitio del municipio. Y ellos también han recibido importantes recursos para que nuestra población mayor en condición vulnerable tengan la atención como se merecen. El Centro Vida opera del año pasado con el apoyo de la Gobernación del Valle y gracias a la aprobación de la estampilla del adulto mayor para captar recursos a favor de este proyecto. Sí, dependerá del recurso que el municipio recaude cada año. Esta es una estampilla que ordena un porcentaje de los contratos que ejecute la Administración. Entonces el recurso va a ir fluctuando año a año. Entonces dependiendo de eso miramos si la capacidad nos da para más o para menos. Se espera que el Centro Vida crezca en recursos para que de igual manera se pueda atender una mayor cantidad de beneficiarios.